Música Estamos en el edificio Vistas, en la segunda etapa Prácticamente ya salimos de la parte de subsuelo Y planta de transición Que es una planta importante porque es la que aloja todo el peso de la torre Por eso verá una estructura de mayor dimensión Que lleva un tiempo distinto de las otras plantas Que se van a hacer en un tiempo de aproximadamente un mes El llenado de cada losa Saliendo de la planta de transición, la que aloja todo el edificio Desde la última visita ya hemos dado un avance importante a la obra Puesto que esta es la planta más complicada en cuanto a estructura Y ya estamos haciendo trabajos preliminares de instalaciones Sanitarias y eléctricas que ya van acompañando toda esta parte de hormigón Saliendo del subsuelo que era la parte más complicada por cómo es nuestro suelo Por todo lo que significa la submuración, la estructura resistente del subsuelo Saliendo de eso que fue lo más complicado Más que nada para esta empresa que viene de otras ciudades con otro suelo Que eso tuvo que adaptar Ya saliendo también de esa planta de transición que te hablaba Que es la que estás viendo atrás mío La parte más importante y más complicada del sistema constructivo de hormigón Estaría prácticamente terminada Lo que resta ahora es subir la planta tipo Que son plantas repetitivas Hasta llegar a la terraza Que varía en la terraza por su contenido de quincho y de amenity Esta parte de hormigón más importante que ya la hemos superado Y ahora el ritmo de obra va a ser distinto La planta que estás viendo contiene el local comercial El hall de acceso al edificio y el acceso a cocheras Con toda la entrada de servicio O sea, gas, electricidad, cloacas, sanitario Toda la entrada de servicio Por eso que esta planta es de especial cuidado Estamos arriba de la planta de transición Donde estamos haciendo la losa sobre primer piso Esta losa de transición Que hemos terminado de llenar hace ocho días Ha llevado 105 metros cúbicos de hormigón Y ha llevado un promedio de 30 kilos de hierro por metro cuadrado Por la resistencia Que ya en otro momento quizá explicamos Es donde nace la torre sobre esta planta Son vigas sumamente importantes Ya debido a la resistencia Y bueno, de acá ya nos encontramos una etapa más fácil Ya más suave Debido a que ya las losas pasan a ser más livianas Estamos hablando igualmente de entre 17, 18 y 20 kilos de hierro por metro cuadrado La losa es de 270 metros cuadrados en sí Con los balcones En esta losa tenemos que echar un total de 64 metros cúbicos Imagínense que ya es más liviana Y tenemos, bueno, esperamos llenarla en un plazo de 20 días más o menos Que ya estar saliendo afuera Y ahí en un plazo ya cada losa nos va a llevar ese tiempo 20 días, 22 días, 25 días más o menos Como pueden ver estamos en plena armada O sea, se ven las columnas Los tabiques armados Y bueno, después ya para poner las vigas y poner las losas O sea, que estamos hasta ahí Hoy los trabajos puntuales estamos en armado de columnas Desarmando la parte de abajo Ya se están sacando mucha madera Por eso quizá ven la obra un poco desordenada Pero se está sacando muchísima madera Y para que el hormigón empiece a tomar aire Y bueno, eso es lo que estamos ya haciendo hoy Hoy por hoy estamos haciendo eso Bueno, ya esta empresa que ha venido afuera Le ha tomado el tiempo y el ritmo Y le ha tomado el secretito a nuestro suelo Que es muy difícil de submurar Una vez terminada la última losa de planta alta Que contiene quinchos y amenities La idea es continuar ya con el segundo emprendimiento Está en la quina de Almafuerte y Jordana Con la demolición y ya comenzando trabajos preliminares Para comenzar la estructura de hormigón Lo cual va a ser más rápida Por una cuestión del metraje Y la experiencia obtenida en cuanto al suelo Ya lo van a manejar de otra manera Y se va a ir un poquito más rápido Que la planta de transición y subsuelo Que nos llevó acá en este emprendimiento El edificio de similares características Distinto metraje También cuenta con una planta baja Sería pública Y acceso a edificio Seguimos con niveles de departamentos Y terraza con amenities Y espacios en común para los propietarios Bueno, como comentaba Turano Iniciamos un nuevo emprendimiento Este va a estar en calle Jordana con Almafuerte Con características constructivas similares Al emprendimiento de Vistas Este emprendimiento se llama Vistas 2 O Vistas Almafuerte en realidad Y en este momento estamos en la etapa de comercialización Es un producto destinado a familias jóvenes A jóvenes profesionales Para controlarse un poquito Es exactamente igual El sistema de fideicomiso Que se utiliza aquí en el Vistas El que vamos a utilizar en el Vistas Almafuerte Con dos años de financiación Y también con dos años de obra Con lo cual Si a mediados de enero o febrero Estamos terminando todo el tema hormigón En esta obra Es en ese momento donde comenzaremos Con la ejecución del nuevo proyecto Bueno, con respecto al proyecto De Vistas Almafuerte Es un proyecto de similares características Al Vistas aquí de calle Vaperón Con terminaciones de primera calidad Pisos en porcelanato Y flotantes de primerísima calidad Cerramientos doble vidriados con cámara Y por sobre todo Un proyecto bastante sólido Con ambientes amplios Es un producto realmente muy equilibrado Por lo que es calidad-precio Tiene una excelente ubicación también En un barrio muy tranquilo Muy céntrico Y bueno Esperamos Poder Tener la satisfacción Que tuvimos con este emprendimiento De tener rápidamente El conjunto de los inversores armados Para poder Seguir adelante con el emprendimiento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!